Una con tres minutos, la Presidenta Bachelet recibió hoy el informe de la Comisión Asesora para Modificar el Sistema de ISAPRES. Cerca de las 10 de la mañana, la Jefa de Estado recibió de manos del Secretario Ejecutivo Camilo Cite este documento de 120 páginas. De las propuestas destaca la creación de un plan de seguridad social que pondría fin a la discriminación por sexo, edad y salud con copagos estándar, además de un tope de gasto anual asociado a la renta y un fondo conjunto entre FONASA y las ISAPRES. Recordemos que la Comisión Asesora tuvo varios quiebres en los que estuvieron marcados por la salida de Ana María Albornoz y del presidente de Colmena, Gonzalo de la Carrera, por diferencias con la mayoría de sus colegas. Las sugerencias van a ser analizadas por el Ejecutivo y se van a ocupar para redactar un proyecto de ley. Todos sabemos y conocemos que la enfermedad nos hace sentir vulnerables y en momentos necesitamos más que nunca sentir que la salud es un derecho efectivo e independiente de si pertenecemos al sistema privado o público de salud, podamos obtener una atención rápida, oportuna y de calidad. Y este informe propone mejoras para el sistema privado. Busca que sea coherente con los principios de seguridad social y también promueve mayor equidad y solidaridad entre quienes optan por las ISAPRES. Porque el sistema privado ha sido sin duda relevante para todos aquellos compatriotas que han optado por este sistema. Pero también es cierto que requiere de una revisión que lo haga más solidario y que evite que las personas, especialmente las de la clase media, se sientan discriminadas por su sexo, edad o preexistencia o que se cometan abusos con ello. Los aportes de las comisiones de la presidenta son aportes que son siempre considerados, muy considerados en el desarrollo legislativo, pero sin duda de que vamos a ver la esencia de lo que es la esencia del gobierno y de lo que la presidenta Bachelet ha dicho. No es cierto que no estamos en ningún caso terminando ni atacando al sistema de ISAPRES, al contrario, estamos viendo cómo hacer del sistema privado de salud mejor sistema, más afín a las necesidades de las personas y que mantenga, dijéramos, esta posibilidad de las personas de elegir en qué sistema quieren estar cotizando su 7%.